Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como doscientos codos. Bendito sea el Señor, bendita sea su palabra y bendito sea este tiempo de pesca milagrosa en Guadalupe Radio. Queridos hermanos, los otros discípulos también vieron la gloria de Dios. Los otros discípulos experimentaron la multiplicación de sus bienes materiales. Recuerde, para el pescador, el pez es su bien material, es su negocio, es su producto estrella. Sin ese producto estrella, él no puede vivir. El pez es el producto que él elabora en el sentido figurado, elabora para poder negociar y tener el alimento, la ropa, poder mantener sus gastos. El pez es su materia prima, es aquello con lo que va a subsistir en el tiempo. Así que si no hubiera peces, no hay con qué subsista. Si no hubiera peces, no hay con qué se sienta realizado. Si no hubiera peces, sus negocios caen. No funciona. Los discípulos se contagiaron de lo que Pedro hizo primero. Pedro reconoció al Señor y Pedro vio la obra de Dios por obedecerlo y todos se contagiaron. Las personas que aprenden, y escuche bien, las personas que aprenden, que se acostumbran a ver la gloria de Dios, son personas que aprenden también a ser agradecidas con Dios porque saben que mientras más damos al Señor, el más nos da. Todo lo que tenemos le pertenece a Él. Así que todo lo que recibo es tuyo, Señor. Y todo lo que te dé, tú me lo devuelvas el ciento por uno. Todo lo que yo doy al Señor, Él me lo devuelve el ciento por uno. Cada esfuerzo que hago, el Señor me lo devuelve en salud. Cada esfuerzo que hago, el Señor me lo devuelve en energía, en ganas de vivir, de trabajar. Cada esfuerzo que hago, el Señor me lo devuelve en bienes materiales y espirituales, en anhelos de santidad, en anhelos de servirlo, de predicarlo. Todo lo que hago se multiplica porque lo hago para Dios, porque se lo entrego a Dios, porque proclamo las obras de Dios. Y no solamente me contagio yo de esa grandeza, sino que contagio a mi familia y a todas las personas que están a mi alrededor. Los otros discípulos vinieron a ayudar porque se habían contagiado de esta magnitud de bendiciones que habían recibido, porque se atrevieron a dar y hacer su parte según la voluntad de Dios. Soy el padre Rafael Guzmán de Bolivia y quiero animarte a que hagas tu parte en esta obra maravillosa que es Guadalupe Radio. A que hagas tu parte, a que sepas que todo viene de Dios. Así que mientras más tú le devuelves a Dios lo que Él te ha dado, el Señor lo va a multiplicar. Mientras más semillas siembres, más plantas, más frutos tendrás para cosechar. Te animo a que apoyes a este tiempo de pesca milagrosa en Guadalupe Radio. Que Dios los bendiga. Te animo a que apoyes a este tiempo.